Entonces, ¿qué traes? Bueno, que el señor productor no los ponga, no sé dónde están, pero vamos a ver los videos. Voy a saludar, me dijo qué traigo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Es para que veas la gente que participó con nosotros, la dinámica que hicimos ayer, que vimos, que invitamos. Brasil, ¿lo haces tú? Yo soy crítica de delincuentes. No sabemos la gente que... No espantito a la gente, capaz que ya no quiere participar como nosotros. ¿Quién cree que sea el niño para... Ok, aquí ya son los videos que ya mandaron. Así es, participaron con nosotros, con redes sociales. Bueno, hablan de México, hablan de sus pronósticos, hablan de cómo creen que les vaya a ir a la selección mexicana. Hubo unos que realmente no están muy, muy... Oye, ¿qué manejaba? ¿Qué onda? O sea, manejando y tomándose lo que onda. Para que vean que participan con nosotros. ¿A quién? No, ya no pasó. A ver, ya preséntalo, preséntalo. Creemos que el video ganador del día de hoy, vamos a ver dónde está Matías. ¿El niño? De Brasil Total, mi nombre es Matías Con. Espero que México le gane a Camerún. Y mi jugador favorito es el chicharito. Bueno, saludos. Creo que el niño, si estuviera un poco más consciente, se puede llevar una decepción al ver cómo juega el chícharo, ¿no? Para nada. No, hombre, el chícharo... Se parece a... El chicho, el chicharro abraza con todos los niños. Se parece a Brown. Ese es el problema. Igual de chino. Sobre todo por lo bueno y los pelos chinos. Sobre todo por lo bueno. Tenemos chichas TV, tenemos chichas TV, por eso soy yo. Es la host. Únicamente vamos a agarrar... Permíteme el teléfono, por eso no traje el mío. Espérame, ya no tengo memoria. No lo voy a grabar. ¿Eres periodista o no? Así es, claro. Perdón. Solamente vamos a agarrar el video. De preferencia háganlo de esta manera, porque muchos nos los enviaron así y es un poco complicado. Es muy difícil poderlo adaptar a la pantalla. Se van a grabar... Como Matías. Exactamente. 30 segundos y nada más platíquenos cómo creen que le va a ir a Brasil, a México, sus pronósticos, o quién va a ser campeón, o si creen que Ochoa debería ser el titular. Me da mucho gusto que ahora ya el Twitter ya no es la única herramienta de comunicación o el Facebook, sino también ya te puedes ver, que eso es maravilloso. Así es. Entonces, únicamente hacen el video, se graban o lo etiquetan en Instagram, en Facebook o en Twitter, a TBC Deportes con el hashtag Brasil lo haces tú, o que nos escriban a tbcdeportes arroba pctv.mx. Fíjate que este look me siento como borrachal. Y aparte yo estoy así como borracha también. Con este, me siento como... ¿Te acuerdas de Macié? Sí. Hazme cuenta como Macié. Regresamos. 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 Regresamos.